Cuando tenía 17 años pensaba, quiero ser lo que me apetezca. Todos me decían, sí que picas alto. ¿Has tenido tiempo de pensarlo bien? Los inicios no fueron fáciles. Tratas con personas y situaciones muy complejas cada día. Y sientes nervios, muchos nervios. Te preguntas, ¿haré lo que se espera de mí? No sabes hasta dónde puedes llegar. Y justo en ese momento de duda, respiras, tomas aire y miras a tu alrededor. Y descubres que no estás solo en el camino. Que formas parte de un equipo y que tus compañeros están a tu lado. Que no es un trabajo cualquiera. Que no estás en una empresa cualquiera. Formo parte de una compañía con más de 170 años de historia. Trabajo en Gas Natural Fenosa y la verdad estoy orgulloso. Somos Gas Natural Fenosa. Una multinacional líder del sector energético, pionera en integrar gas y electricidad en España. Y hacer la vida más fácil a millones de personas cada día. Una empresa internacional, sólida y con capacidad de asumir y proponer retos constantes. Comprometida con la sociedad, abierta y cercana, innovadora y diversa. Con grandes oportunidades de desarrollo y estabilidad. Y un excelente ambiente de trabajo. Aquí la conciliación se percibe. Es una realidad. Y la flexibilidad no es solo cuestión de horario. Con tu esfuerzo y compromiso puedes llegar hasta lo más lejos. Porque en tu mano está tu propio desarrollo. Y sentirte realizado ayudando a los demás. Hola, soy Armando. Tengo 61 años y hace 35 que trabajo en Gas Natural Fenosa. Y yo soy Sara y me acabo de incorporar. No importa cuándo empezaste el camino, sino lo que te llevó a apostar por él. Y que puedas decir con orgullo, lo logré. ¡Lo logramos! Y la pregunta es, ¿estás listo? Nosotros sí. ¡Te esperamos!